Como decía, estoy muy emocionada por la premiación, sé que es la primera vez que se incorpora la categoría de estudiantes, entonces estoy muy feliz de que a los estudiantes también se les dé como esta ventana para mostrar los proyectos que vienen desarrollando y bueno también estoy como que muy contenta porque he visto que ha habido muchos proyectos de otras universidades también muy interesantes y bueno, sé que pueden dar muchos frutos más adelante. Agradecer a todo el equipo de trabajo que ha venido detrás de esto, a la universidad que en realidad se encarga y trabaja mucho en lo que son procesos y soluciones tecnológicas y en este caso con el objetivo de dar al final de todo este proyecto, reforestar, dar un buen cierre de minas y poder reforestar buscar la selva Amazon.